Esto es México Aeroespacial y Defensa. Un avión de transporte S-130J Super Hércules de la Fuerza Aérea de Alemania aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Torreón, Coahuila. Al momento, ninguna autoridad ha señalado cuál es el motivo de la visita a este aeropuerto del norte de México. El avión estacionado en la plataforma del aeropuerto internacional Francisco Zaraba y de Torreón llamó la atención de los usuarios que reportaron la visita en las redes sociales. Alemania solicitó seis C-130J Super Hércules en mayo de 2018 por 970 millones de euros. Tras la entrega de un primer C-130J en 2022, se incorporará, al igual que los otros cinco encargados en la Fuerza Franco-Alemana, que operará con cuatro aparatos del Ejército del Área y del Espacio Francés y seis de la Luftwaffe desde la base aérea francesa de Berux-Faville. En esta base se está poniendo el Matching Center de Entrenamiento Conjunto y otros organismos para operar conjuntamente estos aparatos. El escuadrón está formado por un total de 10 aviones Super Hércules construidos por Lockheed Martin, incluidos seis de Alemania y cuatro de Francia. Francia recibió sus dos aviones de transporte C-130J-30 y dos aviones Cisterna KC-130J, mientras que Alemania recibió tres C-130J-30 y tres KC-130J. Este es el primer y único escuadrón binacional C-130J en la historia del Air Force. La idea del Eje Berlín-París de hacerse de manera conjunta con el C-130J busca mantener la capacidad de desarrollar misiones tácticas, incluidas las operaciones especiales con aparatos de a la fija, más conocidas por la designación en inglés de Special Operations Air Task Force Fixed Wind. Estas misiones hasta ahora eran desarrolladas por ambos países con los Transa y en el caso de Francia, también con una flota de C-130H y H-30 Hércules. La clave de adquisición de los Super Hércules por ambos países responde al retraso en el desarrollo de las capacidades tácticas del A-400M sobre el calendario previsto, como el lanzamiento de paracaidistas y el repostaje en vuelos de helicópteros. Aunque actualmente ambas están en la fase final de incorporación, Francia y Alemania decidieron adquirir los aviones norteamericanos como una solución interina. Volviendo al caso alemán, esta compra ha abierto las opciones para que las Fuerzas Armadas de Alemania busquen dotarse en los Estados Unidos de capacidades que la industria europea no le puede proporcionar en un plazo razonable. Así, el Ministerio de Defensa alemán acaba de cerrar la compra de cinco aviones de patrulla marítima Boeing P-8A Poseidón y también de aviones F-35. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página